Ansias, sabe que la lucha es tuve y es lucha Pero lucha y se desangra por la fe que no empecina Uno va rastrando cerca de espinas Y la parte de su amor Supone y se destorosa hasta el temprano Que uno se vea que da un cinturón Precio de castigo que uno entrega Un beso que nos llega a un amor que no empecina